Y bueno, continuamos con la información porque aquí le hemos informado sobre la policía que arremetió en contra de quienes protestaron en las calles de Venezuela por no estar de acuerdo con el régimen que encabeza Nicolás Maduro. Han sido días de mucho miedo e incertidumbre para la población. Los medios de comunicación, pues internacionales, informan con cierta dificultad lo que ahí está ocurriendo. Internet se ha convertido, como lo hemos mencionado, en una opción para que los ciudadanos den a conocer lo que ahí está pasando. Mire, le presentamos la siguiente nota con todo este recuento. Yo voy a defender la democracia y la paz de este país. Tenemos el alma y corazón para luchar por nuestro país. En Venezuela se vive con incertidumbre, peligro y muerte. Anoche, hombres armados en motocicletas recorrieron barrios en Caracas mientras escuchaban detonaciones. Ellos presuntamente fueron armados hasta Conaca 47 por el régimen chavista. En esta otra secuencia se aprecia como de la camioneta blanca, desciende un grupo de sujetos, presuntamente de la policía, quienes hacen caso omiso a los agresores que van en moto. Desde sus hogares, habitantes de diversos suburbios filmaron los hechos. La Guardia Nacional Bolivariana, al darse cuenta, arremitió contra ellos en varias ocasiones. Los uniformados destruyeron lo que vieron a su paso. Desde autos, ventanales y en algunas imágenes se apreciaban gestos de burla por parte de los oficiales. Otros videos muestran la desesperación de la gente, misma que considera héroes a los que hacen frente al régimen oficial. En redes sociales se cuelgan mensajes de auxilio. Andrea Salvatore, habitante de Santa Fe, denunció ataques sin escrúpulos hacia la población. Nos están atacando los edificios con bombas lacrimógenas, se están reuniendo todos los hombres en los salones de fiesta de los edificios adyacentes a nosotros. Yo estoy con mis hijas, mi esposo bajó también, estoy con mi vecina, por favor ayúdennos, si alguien puede reportar esto a algún medio de comunicación, por favor. También se acusa a las autoridades de disparar contra inocentes. Vea como los efectivos no hacen nada con este joven y lo dejan tirado. ¡No, no, no, no! Residentes han reportado que lugares como San Cristóbal, ubicado en el estado de Táchira, justo en la frontera con Colombia, parecen una zona de guerra y que el transporte público no funciona, así como bancos y comercios. Están haciendo una masacre, cada vez que habla Nicolás por televisión, en Altamira o en otras zonas de Caracas, se están metiendo hasta los apartamentos y agarrar gente y todo. En demanda de los abusos que se cometen, opositores salieron a las calles a pedir seguridad. En medio de todo, los habitantes son los que más sufren las consecuencias de la situación que es calificada como la peor de la historia de Venezuela. Alta inflación, escasez de productos básicos y la elevada inseguridad situan a la nación gobernada por Nicolás Maduro como una de las naciones con mayor inestabilidad en el mundo. Informó Oscar Gallegos. Informó Oscar Gallegos.